Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy vamos a estar reaccionando a Alemán, mi tío Snoop, feat Snoop Dogg video oficial Que tremendo tema, Alemán es un tremendo artista que me gusta bastante Cuando lo escuché con trueno, uff, mi cabeza explotó, de verdad que me encantó esa canción Y en el día de hoy está junto a Snoop Dogg, aquí el hip hop se va a revelar a full carajo Así que mi gente, antes de empezar suscríbete a este canal, toca la campanita de notificaciones Que te avisará pero inmediatamente cuando suba un nuevo video Así que estamos todos listos, no esperemos más, démosle Blay Uff, pero que autito, un clásico ¿Qué es esto? Buscan al Alemán, están como en las típicas juntitas de pandillas de allá de los Estados Unidos O de allá de los latinos, los mexicanos, las típicas juntas que se hacen por allá cabrón Donde hay hierba, donde hay de todo Son unos diablillos Mira esos sonidos cabrón, mira esos sonidos, esos sonidos son como del hip hop antiguo Del clásico del que sonaba antiguamente allá en Estados Unidos Cypress Hill y muchas bandas más Entrete cabrón, me encantaban esos estilos de rap antiguo como de Dupac también Oye ¡Ey! 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 Ok, junto a Snoop Dogg, dice que lo aprendió de Snoop Dogg, no chotear aunque ofrezcan money Un mensaje que debe tener en claro Tecachi Signai Que obviamente no lo hizo cabrón y se convirtió en una fucking rata Pero aquí el rap cabrón lo tengo hasta en la sangre Como que me llega esa energía a lo que quieren entregar, está durísimo ¡Ey! No, pero que tremendo ahí, alemán Alemán, yo me he dado cuenta que a él le gusta bastante el rap De hecho en sus canciones se nota mucho el rap cabrón, pero a full Y me encanta como lo está demostrando en esta canción Las juntitas, todo Muy basado en Estados Unidos En el arte que se vive allá también En las juntas, en todo cabrón Todo bien, ok Rest in peace Pa' mi tío Nate Yeah Siempre con buena actitud Pues todo lo aprendí de mi tío Snoop El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suene guinanjus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nooks El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suene guinanjus Todos con cahuamas y mucha luz Como se pelean las chicas por el alemán cabrón Lo vemos ahí junto a Snoop Dogg Oye mira esas chicas cabrón Me encantó también como los autos se elevan cabrón Se dieron cuenta de eso Como los autos tenían unos resortes abajo Que llegaban al cielo cabrón Eso me encantó también Los Cadillac dice ahí Esos autos tan tremendos Ahí como rebotan cabrón Como las típicas películas de niggas Si vas a hacer un tema Y este rap invita a Snoop Dogg Y Snoop Dogg se lo va a gozar Porque a él lo que más le gusta es el rap El hip hop clásico hermano Clásico No hagas un tema de trap No hagas un tema de reggaetón Y invites a Snoop Dogg No, 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 no Invítalo a un tema de rap Y vas a sacar todo El máximo potencial de Snoop Dogg El día de que me muera Y estoy en la cruz En mi funeral Que suene y en la luz Todos con Tahuamas Y mucha luz Quiero ver quemando A todos mis tux Te quiero mamacita Ok, ¿cómo te explico? Que toda la culpa la tiene mi tío Eso sonó medio raro, cabrón No sé qué opinan ustedes Pero sonó medio raro eso Como que el alemán Es el único que ha mantenido El rap firme, cabrón Pero el rap como se debe cantar, hermano Y eso es lo que más me gusta Y me están cantando de esta canción Como que le sale igual, cabrón Que el rap clásico de antes Como el rap de la vieja escuela Igualito ¿Cómo se la goza Snoop Dogg? Es lo que más me he dado cuenta también Que el cabrón está súper feliz Junto al alemán Se siente cómodo Se siente bien Satisfecho con este tema Con esta pista Se la goza Snoop Dogg Porque he visto a Snoop Dogg En otros videos musicales No sé, en unos electros Por ahí Y realmente no es la misma energía Que está entregando en este video Pobre chica Pobre chica La bañaron en champaña Lo que dicen Alemán Me encantan esos detalles Me encantan esos detalles También le quedó duro Durísimo A ver Fumando hierba